Tengo que confesarte que aunque ya sabía que Rogelio se había casado, cuando vi las fotos de la boda, sí se me perdió el corazón. Ella es una mujer vulgar. Se nota que viene de una clase social inferior a la nuestra. Si te quieres divorciar, siempre contarás con nuestro apoyo y lo sabes. Es que no sé cómo Paula puede tener a Rogelio comiendo de su mano cuando esa debería de ser yo, mamá. Digan lo que digan, lo que tú y yo tenemos.